Hoy es enero 11 del 2014. Estamos en México DF. ¿Tú vienes de dónde? Bueno, soy originario de aquí, del DF también. Ah, tú vienes del DF. ¿Qué vamos a tratar de ayudar a cambiar hoy en Sergio? Pues mira, ahorita traigo una depresión muy fuerte. Estoy muy triste. Y básicamente es eso. Bueno, entonces, depresión. Básicamente, ahora es cuando yo empiezo a preguntar. ¿Tristezas hay? ¿Qué te pone triste? Bueno, ahorita estoy muy triste porque terminé una relación. Terminé una relación. ¿Con quién? Bueno, estábamos comprometidos. Terminé una relación con... ¿Cómo se llama? ¿Sin apellido? Margalena. Margalena. ¿Cuántos años tenían? Dos. Eran un poquito más que amigobios. Nosotros estábamos comprometidos. Sí, pero casi no se conocían porque es que dos años... Ah, bueno, es poquito de días. Sí. A dos años le quitamos las noches porque las noches no cuentan porque uno está dormido y no se da cuenta de nada. Y como las noches son la mitad de los días, o sea, que no quedan sin un año. Y al año le quitamos todo el tiempo que uno dedica a comer, a desayunar, a cenar. No os he dicho, si empiezo a hacer la cuenta apenas ya van de conocidos como 30 días. Dos años. Estábamos comprometidos. ¿Por qué terminó eso? Porque ella lo decidió, ella fue la que dijo que conoció realmente a Sergio y ya no le usó, digamos. Ahí dijiste una palabra mágica. Ella dijo que no conocía realmente a Sergio. Claro, lo que él estaba diciendo. Dos años es muy poquito tiempo como no conoce a una persona. Decidió, dijo que no conocía a Sergio. Dijo que no conocía bien a Sergio. Tres. ¿Qué más te pone triste? Por sentirme solo. Triste. Por sentirme solo. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Una hermana mayor y una hermana menos. Tengo dos hermanos. ¿La relación con ellos es buena o mala? Con mi hermana es muy buena. Con mi hermano es un poco fría. Él como que no se acerca mucho a la familia. Pero es una cordial, no peleando mucho, pero somos muy diferentes. ¿Cómo llama a tu hermana? Mi hermana se llama Mónica. ¿Cómo llama a tu hermano? Mauricio. ¿Qué más te pone triste? Bueno, ya eso es así como personal en general. Sufro mucho, por ejemplo, el ver destrucción de la naturaleza, la falta de respeto para ella. ¿Alguien que haya muerto y te haya afectado? ¿Algún familiar? ¿Un amigo? Pues he tenido muchas pérdidas, pero como que siempre le he agarrado un bien. O sea, pérdidas cercanas, ¿no? Bueno, mis abuelos. Pero como que acepto a la muerte, ¿no? No. Miedos. Hijo, la no aceptación. ¿No aceptación? Ajá. Fracaso también, como que eso también me da miedo. Miedo al fracaso. Pues ahorita también tengo como que el miedo a... a que no encuentre a alguien, ¿no? A que no tenga una pareja, a que no queda en una familia. ¿Algún otro miedo? A la oscuridad, a los muertos, a las alturas. No, pues soy bien aventado. Siempre, pues yo, sí. No me da miedo a las alturas, la aventura tampoco. Los muertos, este, no, no, eso sí, no. ¿Complejos? ¿Algo que no te guste de ti? ¿Físicamente? No. Nada. No. Bueno. ¿Rencor, resentimiento, coraje contra alguien? Pues no. Otro no es así, no siento ese. Pues en mi familia hay como un... que dicen que yo tengo un resentimiento contra mi hermano, pero nunca lo he sentido, ¿no? Como él fue el más chico, el consentido, el... Entonces a mí lo que me da coraje es que él trata muy mal a mis papás, por ejemplo, en mi sala muy feo, ¿no? Y a mí me da mucho coraje eso que... Como el consentido siente que tiene el derecho a tratar a los demás como él quiera, entonces eso me da coraje, pero... No es un resentimiento, ¿no? No lo considero. Eso que estás recordando... ¿Es de día o de noche? No recuerdo la escena, no lo recuerdo como el consentimiento. ¿Y qué estás recordando? ¿O te lo has llegado al aeropuerto? Acabo de llegar al aeropuerto. ¿O te lo has llegado al aeropuerto? 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 ¿Es la voy ahí parada? La veo ahí parada. Ahora adelantate un poco a ver qué sucede. Se puso todo gris. A veces el cielo, antes de una tempestad, también se pone todo gris. Pero por muy grande que sea la tempestad, tarde o temprano comienza a salir nuevamente el sol. Son muchas las tempestades que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. En que el cielo se oscurece. Se pone triste. Solo nubarrones negros. Pero luego la naturaleza sigue su curso. Y poco a poco renace nuevamente el sol. Ahora voy a contar de uno a cinco. Y quiero que vayas algún momento en tu niñez. Cualquiera. El que venga a tu mente. Y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tu niñez. Cinco. ¿Ya estás ahí? Sigo viendo todo gris. Ok. Ahora. Estás viendo todo gris. Ok. Quiero que recuerdes lo que tú haces en un día normal. Desde el momento en que te despiertas en la mañana. Y me lo vas diciendo paso a paso. Me levanto. Me levanto. Voy al baño. Después preparo café. Preparo café. Me baño. Me baño. Y voy al trabajo Voy al trabajo Después hago mis actividades Hago mis actividades Preparo mis alimentos Preparo mis alimentos Trabajo otro rato Trabajo otro rato Ya normalmente Poseemos y descansamos Ahora Voy a contar de unas cinco Y dejemos que tu mente Nos lleve a cualquier momento Cualquiera Tu mente lo elige Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues ahora veo Todo oscuro con Con lucecitas Veo todo oscuro con lucecitas De color azul Morado Color azul Morado Eso tiene varios significados Uno El azul Es el azul Es el azul Es el azul del cielo El morado Es el color asociado con la espiritualidad Por eso es el color que utilizan siempre en Semana Santa Para vestir esos muñecos Tres 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 Esqueletos forrados en la espiritualidad Con diez metros de la espiritualidad Con diez metros de intestino delgado adentro lleno de agua masa Dos metros de la espiritualidad Dos metros de intestino grueso lleno de excrementos Una vejiga llena de orines Unos oídos con cera por dentro Y no digo lo que hay en la nariz Esos somos Y a veces Uno Sufre y se amarga la vida No la disfruta Por un esqueleto Un esqueleto Que hace cuarenta y ocho años Era una bebé Haciendo berrinche No Es que ni siquiera era No había nacido Cayéndosele el pañal Bregándole quitar el chupo A otra niña que estaba al lado Dentro de ochenta años No me adelanté mucho Mucho, mucho Esa cajita que está ahí en esa iglesia Toda empolvada Es ella No, retrocedamos un poquito No tanto Adelanté unos cuarenta años Esa viejita que está ahí toda encorvada A la que la monjita le está dando esa pastilla Es ella Ni le preguntes cosas que ya ni se acuerda El Alzheimer la tiene ya en estado muy avanzado De descomposición cerebral No está reconocible Los años no llegan solos Esos son esas estrellitas de luz El universo Eso es ese morado Que nos indica que nosotros realmente somos esos espíritus Y que este cuerpo es un ropaje temporal Y ese azul es ese cielo Por el que nosotros debemos luchar Ahora Volveré otra vez a contar de uno a cinco A ver a qué otro estado o recuerdo Te lleva a tu mente Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco Cinco Eso es por lo que estás tratando de ver Y los recuerdos no hay necesidad de verlos Están ahí Te dije que cerraras los ojos precisamente para que no vieras nada Para que no hubiera distracción Entonces no trates de ver Los pensamientos no hay que verlos Ni las emociones ¿Quién ha visto en algún momento de su vida una tristeza? Nadie la ha visto Nadie sabe cómo es ¿Quién ha visto una alegría? Nadie ¿Quién ha visto un miedo? Nadie Precisamente Para poder acceder a todas esas emociones Todos esos sentimientos Tienes cerrados los ojos Ahora voy a contar de unos cinco A ver a qué emoción o sentimiento te lleva a tu mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Te sentimiento Te siento una angustia Siento una angustia Miedo 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 Y con el cuerpo siento como No sin incomodidad No sin incomodidad Siento una angustia Sí Una angustia Y a la vez siento todo el cuerpo muy vivo Siento todo el cuerpo muy vivo Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Muy vivo Muy vivo tú lo dijiste Y te estás echando a morir Simplemente Porque una relación de dos años Terminó Terminó Y todavía tienes todo tu cuerpo muy vivo Yo te hago una pregunta Supongamos Es que tú bisabuelo que no conociste Dejó en su testamento una cláusula que dice Que deja toda su fortuna y muy grande A su bisnieto En tales condiciones Y resulta que eres tú Te dieron la fortuna Pregunta Entregarías esa fortuna A una desconocida para que la administre Y todos los días te entregue un poquito Como si fuera un cajero No lo haría, ¿cierto? Bueno, es que yo soy un mal administrador Ok Pero por mal administrador que seas Entregarle semejante fortuna A una desconocida Que tú no sabes Si se la va a robar Se va a ir Se va a apropiar de ella Y además Ponerte condiciones Para entregarte todos los días un poquito Para tu subsistencia Yo no creo Que tú seas tan tonto De entregarle tu fortuna A una desconocida Por muy mal administrador que seas Es que por mal administrador Guardas tu fortuna Ajo el colchón Y todos los días sacas el poquito Que tú quieras Y cuando quieras sacar más Sacas más No lo harías Ahora Cambiemos el ejemplo Supongamos que tú has ido ahorrando Otra fortuna diferente Intangible Alegría Felicidad Por ejemplo Cuando montaste en ese columpio de niño Reíste Gozaste Entonces guardaste un poquito de alegría Cuando te deslizaste por ese tobogán En la piscina Reíste Entonces guardaste alegría Cuando elevaste esa cometa Que hiciste Disfrutaste Guardaste alegría Y así poco a poco Como echando a una alcancía Fuisteis guardando Alegría Felicidad ¿Por qué sirve tanta tristeza? Deja que ese niño interior llore Déjalo que llore Déjalo que se desahore Vamos Acompáñase al niño que todos tenemos Casi no le colgo la vena Déjalo que se desahogue Déjalo que saque ese taco del alma Realmente ya no se fue Recuerda también Si algún día tuviste una mascota Un perrito, un gato Recuerda Recuerda cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta Esa alegría que sentías Cuando conociste el mar Y caminabas por la playa Escuchando Ese sonido arrullador del oleaje Sintiendo la brisa El sol Estabas vivo Todo tu cuerpo vibraba Recuerda Recuerda ese paseo en la escuela Mira todos los momentos lindos, felices que tienes Ahora te hago la pregunta Toda esa pequeña fortuna De alegría, de felicidad Que has ido Colectando a lo largo de tu vida ¿La entregarías a una desconocida Para que la administre? Para que la maneje? No, ni loco que estuvieras Ahora yo te hago una pregunta ¿Antes de conocer a Magdalena ¿La conocías? No Una completa desconocida Entonces mira Y yo que pensaba que en México Ya no habían bobos Que Pancho Villa había terminado con ellos Y acabo de encontrar uno en el DF Un bobo Que le estaba entregando su alegría Su felicidad A una desconocida Es como yo llegar al aeropuerto Y entregarle mi maleta A una persona que está allí Que yo no conozco Y esta persona en cierto momento dice Chao Me voy Y se lleva mi maleta ¿Ahora yo qué hago sin documentos? Así fue Le entregué todo Y se fue Eso Por bobo ¿Te perdonas Por haber sido tan bobo? Es que para la bobada No hay pomada No la busques Que eso no existe Ni en los recursos naturales Lo mejor para la bobada Es el perdón Ah, yo me llevo eso Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo lindo Algo bonito de ti Todos Cuando éramos niños Hicimos cometas Y éramos felices Viendo eso Como se elevaba el viento Y competíamos A ver cuál volaba más alto Pues hoy vamos a volar alto La cometa de tus ilusiones La cometa de tu porvenir La cometa de tu futuro De esos 42 años Que te faltan todavía de vida ¿Estás apenas en la mitad? Haciendo la comparación Con un partido de fútbol Acaba de terminar El primer tiempo Los primeros 39 minutos de juego Y eso que no Faltan unos minuticos todavía Para terminar Pero digamos que sí Que ya terminó el primer tiempo Estamos en el descanso Y dentro de poco Va a empezar El segundo tiempo Los últimos 42 minutos De tu vida ¿Qué hacen los jugadores En el descanso Al primer tiempo? Analizan ¿Cuáles fueron los errores? ¿Qué jugadas hicieron mal? Y deciden Cambio de estrategia Si en el primer tiempo Estuvieron a la defensiva Esperando que el balón Les llegara a su cancha Que les armaran la jugada En el segundo tiempo Puedes cambiar de estrategia Ir a la cancha Al contrario Actuar A la ofensiva Meter gol Te voy a hablar De un niño Francés Cuando estaba en la escuela Le decían napito Bueno, ¿y por qué le decían así? Porque era gordito y bajito Y el apodo fue napito Cuando terminó la escuela primaria Pasó a la secundaria Y ya estaba más grande Entonces le cambiaron el apodo Le decían napo Se burlaban de él Pero al mismo tiempo Veían en él un líder Y muchos querían ser amigos de napo Cuando terminó la secundaria Se presentó al ejército francés Quería ser soldado Y allí Se fue destacando Como un gran león En las artes marciales En la estrategia militar Todo un león Y fue escalando posiciones Y llegó a generar Y lo comenzaron a llamar General Napo León Napo Perdió batallas Él no las ganó todas Ningún general Gana todas las batallas Pero napo Era muy inteligente Y él se puso a estudiar Todos los libros De guerras de la humanidad A ver en cuál De las batallas Era que se ganaba la guerra Y descubrió con asombro Que todas las guerras Se han ganado siempre En la última batalla El que gane la última Gana la guerra Y Napo Se propuso ganar la última Él quería ganar la guerra De las batallas Que perdía Él analizaba Cuáles habían sido Sus errores Y cuál era La estrategia Del contrario Y aplicaba Ese conocimiento En la siguiente batalla Y él perdió varias Pero un día Ganó la última Ganó la guerra Y un periodista Entrevistándole Le dijo General Napo Ya sabemos Que usted fue todo Un león En lo militar Pero ¿A qué considera Que se le dio El éxito en su vida? Dijo Muy sencillo Yo pasé por mi vida Recogiendo Solo la buena parte La mala parte A mí no me utilizaba No me servía Para nada Era lastre Peso Solo la buena parte Ahora ya sabes Por qué la humanidad Conoce a General Napo Como el General Napo León Bonaparte Pues tomemos la enseñanza Pasa por tu vida Recogiendo solo La buena parte La buena parte Que tuviste Con tu primera relación La buena parte Que tuviste Con la segunda La buena parte Y así sucesivamente De cada evento En tu vida ¿Para qué llevar La mala parte Si eso es peso Eso es lastre Eso es cáscara No sirve para nada Cuando tú y yo Caminábamos Por la playa A la orilla del mar Yo recuerdo Que recogíamos Caracolcitos Conchitas A veces Encontramos Una estrella de mar Pero la basura La basura Que las olas Arrastran a la playa Esa no la recogíamos Ni tú ni yo Entonces Si al pasar Por una playa de arena Recogíamos Solo lo bueno Lo bonito Lo agradable ¿Por qué pasar Por la playa De la vida Recogiendo también Basura Mala parte No tiene sentido Como decía El bisabuelo La vida Es muy corta Nosotros Somos una materia Privilegiada El universo Ese montón De estrellas Que hace rato Veías Está lleno De materia inerte Toneladas Y toneladas De roca Arena Y el hombre Buscando vida Allí en toda Esa materia inerte Y resulta Que tú y yo Somos materia Pero a diferencia De esa materia inerte De esas rocas Tú y yo Tenemos conciencia Tú y yo Podemos desplazarnos De un lugar a otro Tú y yo Podemos decidir Eso nos hace Privilegiados En el cosmos ¿Cuánta materia En el cosmos Hay con vida? Muy poquita Pues por lo menos En el cosmos Que conocemos Muy poquita Y tú y yo Tenemos cantidad De vida Somos millonarios Estamos en el descanso Del partido De nuestra vida Estamos en la mitad Mira Mira Que estrategia Vas a utilizar En el segundo tiempo Mira Cuáles fueron Tus errores En el primero Mira Cómo Hubo el contrario Y en el segundo tiempo No ser tan bobo Utilizar Utilizar lo aprendido Porque es que la vida Te ha dado Es enseñanzas Tú conoces La vida De Steve Jobs El fundador De Apple Tú escuchaste O leíste Una conferencia Que él dio Hace poco Antes de morir Acerca de su vida Que fue rechazado Por su madre biológica No lo quiso tener Lo quería abortar Que lo regaló A una oficina Adopciones De los Estados Unidos Que la oficina Adopciones Se lo regaló A un obrero Electricista Porque un abogado Al que se lo iban a dar A última hora No lo quiso recibir Lo rechazó Y que luego Entró a la universidad Y en la universidad Tenía que recoger La botella de Coca-Cola Que los alumnos Lanzaban al pasto Porque eran ricos Pero él era pobre Y él las recogía Y las llevaba Para que le dieran El depósito Y con eso Poder comer Y los domingos Iba hasta un templo De Hare Krishna Que le daban comida gratis Porque los domingos La universidad Estaba cerrada Y que luego Lo echaron De su propia empresa A la que él fundó Le dijeron Señor Jobs Le agradecemos Que haya fundado La empresa Le agradecemos Estos 10 años En que la subió A la cúspide Pero ya la junta Hemos tomado La decisión De que ya usted No es útil Para la empresa Así pues Que tome Estos dolarcitos Y váyase ¿Y sabes qué dijo él? Sí Me echaron De mi empresa Pero todavía estoy vivo Todavía puedo crear Y fundó Una empresa Que llamó Nest Y otra que llamó Estudios de animación Pixar Y el resultado Ya lo vimos Películas animadas Toy Story Y otras Y el resultado Ya lo vimos Triunfó Le demostró A los que lo echaron Que ellos no decidían Su vida Ellos no la decidían Eso les demostró Pues tú también Vas a hacer lo mismo Le vas a demostrar A todas las magdalenas Que ellas no deciden Tu vida ¿Y por qué no? Porque tú también Como Jobs Eres un campeón Y te lo voy a demostrar ¿Tú sabes de deportes? Ok Te voy a hacer una pregunta Muy fácil Si no sabes la respuesta Puedes preguntar al público Puedes llamar a un amigo Por teléfono O negociamos En cuenta En cuenta Va la pregunta Hace 39 años 9 meses Hubo en México Una competencia Muy importante Eran miles Los competidores Había que pasar Por unos laberintos Largos Oscuros Vencer obstáculos Aplicar estrategias Usar mucha inteligencia Y daban el premio Solo al primero Que llegara A un determinado punto Y lo tocara Bueno ¿Y qué fue lo importante? Que no le dieron mapa A ninguno De los competidores Ellos tenían que Utilizar Mucha estrategia Para descubrir Dónde estaba ese punto ¿Tú sabes quién ganó Esa competencia? Sí Yo La ganaste tú Llegaste al planeta Tierra Como todo un campeón Como todo un luchador ¿Qué significa? Que eso está en tus genes Esa información Está ahí Activa La poténciala Reactiva ese campeón Que eres tú Pero Eso no termina ahí Vamos a lo siguiente Tú sabes Para la política Norteamericana Lo que significa La primaria Está demostrado Que el que gane La primaria Lo más seguro Es que llega A la presidencia De los Estados Unidos ¿Lo sabías? Pues cuando Estén en elecciones Gringas Pon cuidado A los noticieros Y observa Como dicen Está ganando la primaria En Oregón Está ganando la primaria En Nevada Está ganando Fulano de tal La primaria Pues resulta Que tú ganaste La primaria Ganaste la secundaria Y ganaste la profesional Como todo un campeón Como todo un campeón Que eres Entonces Nos vamos a chicopalar Porque una desconocida Desconocida Ya que lo demostré Antes de conocerla No la conocías Simplemente se llevó Tu alegría Tu felicidad Nada Reclámala Es tuya Y el colmo Sería Que ella se vaya A disfrutar De tu felicidad Con otro Eso sí sería El colmo No, no Recupera ya mismo Eso Tráelo Mentalmente Y vuélvela A colocar aquí Porque esa felicidad Es tuya Ya lo hiciste Claro Ahora campeón Voy a contar De unas cinco Y dejemos que tu mente Te lleve a algún otro Suceso en tu vida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Una sensación de paz Una sensación de paz Maravilloso Ahora te voy a hacer Otra demostración Tú pensabas Que estabas solo Pero he equivocado Que estás Yo me fui al diccionario Mexicano De agarrar La academia La lengua A ver qué significaba Solo Y había varios Significados Uno Solo Una palmera En la mitad De un desierto En una isla En el océano Solo Un tiburón Que no tenga Ninguna sardina En cinco kilómetros A la redonda Solo Un bostezo Un bostezo En medio De una multitud Cosa que es imposible Porque tú has visto Que cuando alguien Bosteza Cuatro o cinco más Al mismo tiempo También lo hace Solo Un biólogo mexicano En medio De la selva Pero que no haya Ningún ser vivo En tres kilómetros A la redonda Bueno y yo me puse A pensar Bueno La isla Queda descartado Y la palmera También Ese no es Sergio El tiburón En el océano En los regalos De sardinas Ese también lo descarto Porque Sergio No es un tiburón El que más se le parece Es un biólogo En la selva Y resulta Que yo me pongo A ver Y tú Tienes amigos Tienes compañero De trabajo Tienes familiares Buenos o malos Pero los tienes Conclusión Por lo menos Basado en el diccionario Mexicano De la rara Que me la lengua No estás solo Lo que quiere decir Que esa etiqueta No es tuya Quién sabe En qué aeropuerto O en qué sitio Te encontraste eso Me entregas esa soledad Yo me la llevo Es que eso no es suyo Lo que pasa Es que se dan cuenta Del Ministerio de Justicia Mexicano Que usted tiene Eso ajeno Y nos metemos En un lío todos Yo me llevo eso Fuera Ahora sí Coloquen ese espacio Todas las compañías Que tú tienes Y vas a ver Y vas a ver Que la lista Es larga Ahora sí Campeón ¿Cómo te sientes? Bien Súper espectacular Entonces campeón ¿Consideras que estás preparado Para comenzar dentro de poco El segundo tiempo Del partido de tu vida? Así Entonces vamos a hacer Una pausa Así como en el partido En este descanso Y luego Cuando yo te diga profundo Regresarás inmediatamente A un estado muy profundo Diez veces más profundo Entonces voy a contar De uno a tres Al llegar a tres Abrirás temporalmente Los ojos Vamos a charlar un momento Pero luego Cuando te diga profundo Irás muy profundo Uno Al llegar a tres Abrirás tus ojos Pero luego Cuando te diga profundo Irás diez veces más profundo Dos Tres Abre los ojos Es que no hablamos del cigarrillo No le pregunté Que le da más Cuide más Bueno Campeón Puede ir al baño si quiere Puede relajarse un instantico Mientras yo me tomo el café Si quiere comer banano A fin banano No, voy a ir al baño Un baño Guten Morgen Buenos días Estimados amigos y colegas Me complace invitarlos Al curso de hipnosis introspectiva Que impartiré por primera vez En Alemania En la ciudad de Colonia Del 27 al 30 de junio Este curso Presencial y en línea Está diseñado para aquellos Que desean aprender Mi método único de hipnosis El cual combina Protocolos serios En el área Psicoemocional y espiritual Es una excelente oportunidad Tanto para principiantes Como para mis exalunos Quienes recibirán Un 50% de descuento Como actualización De sus conocimientos Además Este curso está abierto Para colegas Que actualmente No ejercen Como terapeutas Y para aquellos Interesados En profundizar En el desarrollo personal No dejen pasar Esta valiosa oportunidad De sumergirse En el fascinante mundo De la hipnosis introspectiva Los cupos son limitados Así que les recomiendo Registrarse Lo antes posible En la sección de cursos De mi página web www.aureliomejía.com Los espero en Colonia Para vivir una experiencia Transformadora Que interes학 Vi pa Con via 28 Vida Q Es un Es primer Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! Cupos limitados. 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 Y no tienes algunaает. Cupos limitados. Cupos limitados. 今 mi sunk es el final de la experiencia de la vida. Cupos limitados. Gracias. 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 Ahora sí vamos a hablar del cigarrillo. El cigarrillo es una adicción que en algún momento de tu vida tuvo un principio, una primera vez. Y luego poco a poco se fue formando el hábito, la costumbre. Para la explicación yo lo voy a llamar combo. ¿Qué es un combo? En algunos restaurantes o sitios de comidas rápidas, en el listado de precios dicen lleve el menú familiar y tome gratis la gaseosa dos litros. Compre la hamburguesa grande y lleve gratis las papitas. Compre el menú infantil y lleve gratis el balón o el muñequito para la niña. Pues un combo que hemos ido armando poco a poco con el cigarrillo es cigarrillo más café, más tinto que decimos en Colombia. No, eso era la que quedan en la película. Era para el video. Entonces, ¿qué sucede con el combo? Que el cerebro asocia los dos sabores, el del cigarrillo y el café. Y cuando yo voy a una casa y me ofrecen café, inmediatamente mi cerebro me dice Aurelio, pide el combo. Acuérdese que eso viene en combo. Y entonces yo digo, ¿y no tienen por ahí un cigarrillito para este café? O al contrario, me dan el cigarrillo y el cerebro hace la misma sugestión. Aurelio, pide el combo. Y no tienen por ahí un cafecito, un tintico para pasar este cigarrillo. Pues, ¿qué más combos se hacen con el cigarrillo? Cigarrillo más licor. Cigarrillo después de las comidas. Cigarrillo al levantarme. Cigarrillo cuando me encuentro con amigos. Un combo que tenía un italiano que era vecino mío en el consultorio y en el piso de más... Vivía no, trabajaba en el piso superior. Por la mañana cuando venía a trabajar, se venía por la calle 43, que pasa por mi ventana, y ahí hay un árbol grande. Se detenía en el árbol, encendía un cigarrillo, se lo fumaba, yo lo veía por la ventana, y luego entraba a trabajar. Por a las 10 de la mañana repetía la ceremonia. Bajaba al primer piso, daba la vuelta en la esquina, iba donde esté el árbol, encendía el cigarrillo, y luego volvía a trabajar. Si él quiere dejar de fumar, tiene que abaratar ese combo. Por un tiempo no se puede venir por esa calle, porque el ver el árbol le despierta la necesidad del cigarrillo. No, véngase por otro lado. Si venía en su auto, y al llegar a este semáforo, antes de voltear para su oficina, encendía el cigarrillo, véngase por otra calle. Si tenía por costumbre que al levantarse se tomaba un café y un cigarrillo, por un tiempo no vuelva a tomar café al levantarse. Tome agua, tome aromática, tome leche, tome jugo. O tome nota. Bueno, ya hablamos de los combos o hábitos. ¿Qué más se ha ido formando con el cigarrillo? Dependencias emocionales. Vamos ligando el cigarrillo a los sentimientos, a las emociones. Entonces, un ejemplo, no, un cigarrillo para celebrar porque vamos ganando el campeonato. No, un cigarrillo para esta tristeza tan hijo de madre que tengo. No, un cigarrillo para pasar este coraje, esta rabia que tengo, es que no me la aguanto. No, un cigarrillo para esta ansiedad. Entonces, son disculpas que uno va, ya como fumador, armando. Dependencias emocionales. ¿Qué más se va produciendo con el cigarrillo? Dependencia orgánica. El organismo es un gran laboratorio bioquímico. Él produce todas las sustancias que necesita. Pues cuando entró el primer cigarrillo a tu vida, él lo analizó. Y inmediatamente fabricó todos los remedios, todos los elementos químicos que necesitaba para neutralizar las sustancias del cigarrillo. Supongamos que lleva 10 años consumiendo cigarrillo, lleva 10 años produciendo las sustancias. O sea que ya tenemos un contrato a término indefinido con el laboratorio bioquímico. Supongamos que te cambiaste de religión y el pastor te prohibió volver a fumar. Y tú, por temor a Dios, efectivamente hoy no llevaste a tu organismo el cigarrillo. Pero como tu laboratorio bioquímico no sabe de religiones. Él simplemente, como no llevó el cigarrillo, pero él sí produjo las sustancias, no las bota. Las guarda en bodega porque él supone, pienso yo, que era que no tenías el dinero para comprarlo. Por la tarde tampoco llegó el cigarrillo, pero él sí produjo las sustancias. Las guarda en bodega porque le costó producirlas. A los dos o tres días se empieza a producir el síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir? Que ya en bodega tienes eso lleno de los productos químicos neutralizantes y se resulta que el cigarrillo no llega. Te empiezas a intoxicar, envenenar con tus propios productos. En ese momento ya el organismo empieza a tomar decisiones. Votar lo que puede votar y neutralizar lo que puede neutralizar. O sea que tiene que empezar a fabricar sustancias para neutralizar sus propias sustancias que tiene guardadas. En ese momento síndrome de abstinencia se te altera el genio, se te daña. El patrón de sueño se altera, te agarra ansiedad y puedes empezar a aumentar de peso. Pero eso es temporal mientras el organismo hace nuevamente el equilibrio, estabiliza. Pasado ese momento que es el crítico, ya lo demás es fácil para dejar de fumar. Bueno, ahora sí, herramientas para lograr tu objetivo, como tú tomaste la decisión. Primero una herramienta psicológica, una alcancía común y corriente, un marranito. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Desde niños hemos sido coleccionistas de algo o hemos tenido alcancía. Y cuando llegaba el tío, era, tío, ¿qué me das si le hago el mandado? A ver, para la alcancía. Y así con los distintos familiares. Y sonábamos la alcancía a ver cuánto me acababa para llenarla y la pesábamos. Pero vamos a aprovechar eso mismo, a nivel inconsciente. Regálate la alcancía. Y cada que sea capaz de decir, ahora no, todavía no, por la noche le echa a la alcancía el equivalente a los cigarrillos que fue capaz de decir no. Bueno, el otro punto, la ansiedad. Vamos a hablar de ella. Para que cuando se presente, la puedas controlar. ¿Qué solazo está entrando por esa ventana? Yo voy a apagar esta luz eléctrica para ahorrar energía. Espera, yo la apago. Ya la apagué. Mira, ni se nota siquiera que apagué la luz eléctrica. Hace dos horas que apagué la luz eléctrica. Dígame la verdad. En estas dos horas usted ha visto que yo me he puesto de pie encender ese interruptor. A ver si le digo la luz. ¿No? Y hemos conversado de gallinas, hemos conversado de pastos en el oriente. Toda clase de temas. ¿Y por qué no he encendido la interruptor? Porque yo la apagué. Pero ahora sí, cambiamos el ejemplo. Estamos trabajando con la luz eléctrica. Y lógico, también está entrando luz solar por la ventana. Pero de un momento a otro, un golpe o un sonido por acá, algo como que estalló. Sería un carro que se chocó contra un poste de energía. Puede haber sido. La luz eléctrica empezó a partadear. Que se va, que se viene, que se va, que se viene. Y de un momento a otro se fue. Me la quitaron. Observe lo que pasa cuando le quitan a uno la luz. Aunque no la necesito porque mire que solarso está entrando por la ventana. Hace por lo menos tres minutos la quitaron. No, eso está muy raro. Esto es un sector industrial. Aquí cuando un circuito se cae, inmediatamente interconecta el otro. Automático. Eso está muy raro. ¿De qué estamos hablando? En últimas, ¿qué sería primero el huevo o la gallina? El huevo no pudo haber sido porque entonces ¿quién lo puso? No, y la gallina tampoco porque entonces ¿de qué huevo salió? No, ya van siete minutos. Eso está muy raro. Ya mirá, se ha ido a la luz. No ha llegado ese día. Y yo que no tengo pilas para la linterna. Y yo esta noche que pensaba entrar a internet. Y yo que en la casa no tengo gas, ¿con qué voy a cocinar? Empiezo a armar toda una película. ¿Por qué? Porque me quitaron la luz. Eso no sucedió cuando fui yo el que apagué. No, a los quince minutos. Yo no aguanto más. Yo voy a llamar a la empresa de energía. Como ya los chinos hacen los teléfonos con toda clase de forma. Ya lo hacen en forma de balón, de muñeca. Yo compré el mío en forma de petero. Voy a llamar. ¿Qué número es la empresa de energía? Ve cómo entró rápido la llamada. Señorita, buenos días. Gracias, soy de aquí del sector Lomar Verdes. Es que estamos sin energía eléctrica. Hace por lo menos dos horas, señorita. Para que me haga caso. Y tengo una visita muy importante. Vino de recursos naturales. ¿Qué media hora la ponen? Bueno, muchas gracias. ¿Qué media hora? Demo el teléfono aquí por si me acabo de llamar. Pues en esa media hora yo encendé el interruptor varias veces con la esperanza de que ya arreglaron el daño. Y a los 31 minutos, porque ella me dijo 30. Yo llamo, pero ya he enojado porque ya se pasó un minuto y no han puesto la luz. Y como esto tiene realidad, no necesito marcar todos los números. Cambiaron la planta porque él mismo entró. Señorita, buenos días. Soy de aquí del sector. Que si soy el mismo que llamó hace media hora. Y usted es la misma que me contestó. Entonces, ¿cuántas operadoras tiene allá? Que ya la van a poner. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama eso? Ansiedad. ¿Y por qué? Porque me la quitaron. Claro está que en el caso tuyo ya eso es distinto. Porque eres tú el que toma hoy la decisión de apagar, de desconectar el cigarrillo. Es más fácil. En cambio, cuando es el médico el que te dice. Sergio, tienes arterias taponadas. Tienes el hígado a punto de unas cirrosis. Mejor dicho, le prohíbo que se fume un cigarrillo más. Los cigarrillos que tenga, bótenlos. Los ceniceros, escóndalos. Aparte de sus amigos que fuman. ¿Qué hizo el médico? Disparó la ansiedad. La puso en el tope. Equivale a que quitaron la luz y la empresa de energía mandó un obrero a que quitara los alambres y quitara el foco y se lo llevara. Supongamos que sí, por miedo a la muerte. Te has aguantado 20 días de fumar y llegas a una reunión de amigos que están consumiendo. Entonces, Sergio, ¿te vas a fumar o no? ¿Usted qué contesta? No, no puedo. Me lo prohibieron. Lo tuve que dejar. Me lo quitaron. ¿Y qué le dijo el bobo del médico ese? Que eso lo estaba matando lentamente. Y es que usted es pendejo. ¿Usted qué afán tiene de morir? Que sea lento, rápido. No, no, no. No sea bobo. O fue que se consiguió una novia y se lo prohibió. No deja que se enrosque en la cama. Entonces, lo más seguro es que ese día, hombre, tienes razón, también yo me lo pongo. Porque le van a contar historias de fracasos. Le van a decir que el abuelo fumaba y que en estos días sacaron los restos y estaba enterito, momificado. O sea, que hasta para los gusanos es bueno el cigarrillo. Otro le va a decir que el cigarro era eléctrico y que eso no sirve. Que él mandó a pedir uno a Italia y se lo mandaron y esa pendejada no le funcionó. Otro le va a hablar de los chicles de nicotina y que tampoco sirve. Ninguno le va a decir, choquela, Sergio, usted es capaz, usted puede, hágale para adelante que yo la apoye. No. Todos le van a contar historias de fracasos. En el segundo caso, cuando es usted el que toma la decisión, usted simplemente dice, ahora no. Lo mismo que hice yo con el interruptor. Hombre, ahora no lo voy a encender, todavía hay luz. A la media hora, no, todavía no. Todavía hay luz. Y llevo dos horas y no lo he encendido para nada. Igual, como usted toma la decisión, hombre, ¿cuánto se ha aguantado ahora? Ya lleva dos horas sin fumar, por lo menos eso lleva. Pues me voy a aguantar 30 segundos más, ahora no, todavía no. Y cada que sea capaz de decir, ahora no, todavía no, haga de cuenta que son una monedita cayendo a la alcancía. ¡Pum! Lleve la cuenta. Porque por la noche, así como le tenía que dar al de la tienda el dinero por los cigarrillos, ahora dése luz de la alcancía porque fue capaz de decir, ahora no, todavía no, en este momento no. Pero supongamos que llegas a una reunión de amigos después de 20 días en que ya te has aguantado y han sido mucho más fáciles que en el primer caso, cuando te lo prohibieron. No, aquí es más fácil. Llevas a una reunión y te dicen, Sergio, ¿te vas a fumar o no? ¿Usted qué contesta? No puedo. Me lo quitaron, me lo prohibieron. Mentiroso, embustero. A usted nadie lo ha quitado. No, simplemente, no hermano, ahora no. Hágale, fumen ustedes. Más tardecito. Más tardecito te van a volver a ofrecer. Ay, ¿cómo que no? No quiero. Hágale, fumen ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Como decimos en Colombia, no les dio papaya. No les cambió el tema de conversación. Ellos siguieron hablando lo que estaban hablando porque el que usted conteste, ahora no. No despertó ningún interés. Caso contrario, la primera vez que ahí sí les puso tema de conversación a todos. Bueno, ahora vámonos entonces con la siguiente herramienta. ¿Qué es una herramienta? Es un alicate, es un destornillador, es una cinta aislante que me permite hacer un trabajo. Pero ninguna herramienta hace el trabajo por mí. Si yo soy electricista, llego acá con buen alicate, buen destornillador, buen cortafrío, buen pelacable, buena cinta aislante y amarro todo eso a los alambres y me acuesto a dormir y a las dos horas me levanto ya con la esperanza de que los switches y todo ya fue puesto, pues vuélvase a acostar porque eso está igualito. Ninguna herramienta hace el trabajo del operario. Se lo ayuda a hacer más rápido y mejor. Pues la otra herramienta es la hipnosis. Es aprovechar ese estado de relajación en el que no estás dormido, pero se puede acceder a tu inconsciente para dejar mensajes subliminales allí que te permitan lograr lo que tú hoy te propusiste. ¿Y cómo se hace? ¿El cigarrillo está improntado en tu mente como algo supuestamente agradable? Pues lo vamos a sacar con una idea totalmente contraria, desagradable, asquerosa, repugnante. ¿A usted qué le da asco? Alguien me ha dicho un vómito, otro me dijo una rata podrida con gusanos, otro me dijo cucarachas estripadas, otro me dijo un gargajo de una persona enferma en los pulmones. Bueno, me da mucho asco es el olor a muerto. Asco o olor a muerto. Y sí, la materia descompuesta. Tocar la materia descompuesta. Listo. Ya. Ya, con eso es suficiente. Al final del año, usted puede tomar el dinero en la alcancía y comprar lo que quiera con él, es su dinero. Pero además, súmele más dinero. ¿Cuánto? Lo que se ahorró por visita médica. Porque toda persona que consume drogas, licor, cigarrillo, tarde o temprano tiene que ir a una revisión, al hospital. La radiografía, las drogas, más el tiempo que dedicó para la cita médica, tiene un costo, un valor. Súmeselo a lo que se economizó al dejar de consumir el cigarrillo. Ventajas. Ventajas son muchas. Ya mi aliento no huele mal. Ya mis dientes no se ponen amarillos. Ya subo escalas más fácil. Estoy practicando deporte. Ya soy un ejemplo en la familia. Pero, si hay una desventaja. Y tengo que ser honesto y decírsela. Las compañías están tomando por costumbre dar puntos por las compras. Eso hacen los grandes almacenes en Colombia, no sé en México. Pero a uno le piden el número de la cédula, eso queda registrado en la base de datos. Y cada que no compra, eso da unos puntos que uno puede redimir en cualquier momento cambiándolos por alguna mercancía. Pues las compañías tabacaleras están haciendo lo mismo. Están abonando puntos por cada cajetillo de cigarrillos. Y al final de la vida le entregan un hermoso tanque de oxígeno del color que quiera. Con un carrito con ruedas para que lo arrastre fácil. Seis metros de manguera plástica. Y nariguera de lujo para que respire bien en esos últimos instantes. Si usted deja de consumir, pierde los puntos porque no son transferibles. Usted no puede decirle, oye el tanque de oxígeno a mi abuelo. Los pierde. ¿Está decidido a eso? Ok. Entonces. Ya te puedes quitar las gafas. Ahora sí, mírame a los ojos, mírame, mírame. Profundo. Profundo. Diez veces más profundo. Baja. Baja. Profundo. Ahora, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Ese paisaje de montañas. Playa. La brisa del mar. El murmullo de las olas. El susurro del viento. Ubícate allí. Imagina que estás caminando descalzo por esa playa, sintiendo como la arena acaricia tus pies. El agua de las olas lo remoja. Y te sientes muy bien allí. Ahora que estás allí en esa playa, respirando ese aire fresco puro que viene del mar. Te hago una pregunta. ¿Respirarías ese humo que está saliendo por la chimenea de una fábrica? No, ni loco que estuvieras. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles. Miniatura, de bolsillo. Que son chiquitas, sí, pero son chimeneas. Que son miniatura, pero son chimeneas. Que son de bolsillo, pero son chimeneas. ¿Y cómo sé que son chimeneas? Muy simple. Chimenea es algo tubular. Que espele humo por un extremo. Y tiene algo que quema adentro para poder producir el humo. Pues bien. Yo miro esa chimenea portátil miniatura de bolsillo. Que otros llaman cigarrillo. Porque si lo ponen chimenea no sería comercial. Y veo que espele humo por un extremo, igual que la chimenea grande. Y quema adentro algo, una basura, igual que la chimenea grande. Bueno, ¿y qué es lo que quema? Ahí en el campo, el campesino va recolectando las hojas de tabaco. Y va haciendo un arrume, una pila con ellas, esperando que llegue un camión a llevárselas. Para la picadora. Pero las cucarachas. Usted sabe que hay cucarachas en todas partes. ¿Dónde no? Pues se meten así por entre las hojas del tabaco. Y el cucaracho y la cucaracha hacen las cucarachadas sexuales. Y tienen cucarachitos. Bueno, ¿y dónde orinan? ¿A dónde más van a orinar? ¿En las hojas del tabaco? ¿Y el popó qué? ¿Igual en las hojas del tabaco? Al final, cada uno de esos cafecitos, eso se confunde. Ratas. ¿Dónde no hay ratas? Hasta en Alaska. Que las de Alaska usan chamarra para el frío, pero son ratas. ¿Y dónde se meten? Hacen la ratonera entre las hojas del tabaco. Bueno, y cuando una rata se pudre, después de muerta, ¿a dónde quedan esos gusanos y todo ese olor ha muerto? Entre las hojas del tabaco, ¿dónde más va a quedar? No es que se murió ahí. En cierto momento, el campesino, para poder hacer más cantidad de hojas en el arrume, se para encima y empieza a brincar, a saltar, para aplastarlo. Pues resulta que al hacerlo, se aplastan cucarachas. Y haga de cuenta, exprimiendo creme dientes, eso sale una cosa blanca así, y se riega así por las hojas del tabaco. Y eso va cogiendo un olor a muerto que no te lo imaginas. Un olor como a materia descompuesta. En cierto momento llega un camión a llevarse eso. Pero el conductor es un ser humano. Él no es una estatua de mármol en el Vaticano y se baja todo apurado a hacer su majestad y se esconde detrás de la arrume las hojas de tabaco. Bueno, ¿con qué se limpia? ¿Tapel higiénico dónde va a sacar allí en esa montaña? ¿Con lo que estás pensando? ¿Con una de tabaco? ¿Y a dónde la tira? A la arrume, ¿a dónde más la va a tirar? Luego, coge una pala y empieza a montar todo eso al camión y se lo lleva para la picadora. Y ahora lo pican y arman esos rollitos, esas chimeneas portátiles que es miniatura de bolsillo. Yo tengo una acá y lo voy a encender. Voy a encender esa chimenea, perdón, cigarrillo, miniatura de bolsillo. Para que recordemos a qué huele esa porquería. A qué huele toda esa materia descompuesta. A qué huele a muerto o a rata o a cucaracha. Eso. Ahora sí, aspira ese humo, siente esa porquería. Eso dan ganas de vomitar, siéntelo. No se vaya a vomitar aquí, aguántese. Esa porquería, ese olor a muerto, ese olor a materia descompuesta. Siente todo eso. Pero aguántese, no se vaya a vomitar aquí. No, no, no te solejos, que yo sí que me voy a vomitar aquí. A ver, soplemos. Qué descanso. Ahora, vuelve a esa playa y aspira más bien ese olor a fresco que viene del mar. Siente ese oxígeno, siente ese aire, que descanso, que descanso. Estaba que me vomitaba yo con eso. Afortunadamente tomaste la decisión de ser libre. Libre. ¿Y por qué digo libre? Porque voy a hacer un monólogo imaginario de cómo era antes de que tomara la decisión. Es imaginario el monólogo. El cigarrillo en el paquete empezaba. Sergio, destápeme. Sergio, sáqueme. Sergio, cójame. Sergio, lleme a la boca. Sergio, enciéndame. Sergio, chúpeme, chúpeme. Sergio, lleme al cenicero y sacúdame. Sergio, lleme a la boca y chúpeme, chúpeme. Afortunadamente eso terminó. Terminó. Porque cuando ese cigarrillo empieza en el paquete, Sergio, sáqueme, cójame, chúpeme, sacúdame. Eso terminó. Que se lo saque, que se lo chupe, que se lo sacuda a su madre, porque yo ya soy libre, libre total, libre de esas porquerías. Libre. Ahora que eres libre, ahora sí para disfrutar tu dinero, disfrutar el sabor de las comidas, disfrutar el olor del campo, la libertad, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en esa playa que tanto te gusta. Disfrútala. Mientras tú disfrutas esa playa, ese aire que baja de las montañas, ese oxígeno, yo voy a contarte una cinco y con cada número irá regresando lentamente a donde estamos, al presente, a tu cuerpo. Ahora sí a disfrutar de tu felicidad en el segundo tiempo del partido de tu vida. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Dos. Sigue regresando. Te sientes de maravilla. Te sientes espectacular. Tres. Sientes una felicidad que viene adentro de lo profundo de tu ser y se expande por todas tus células. Cuatro. Preparado que va a despertar el mexicano más feliz del universo. Son libre, libre de toda clase de porquerías. Cinco. Abre los ojos. ¿Qué sensación tienes? Me siento contento. Ah, maravilloso. ¿Cómo se contesta? Ya. Bueno. Y ahí se me echa a perder la voz y... Qué rico que te sientes contento. Sí. Ay, y siento como que... No, no es la palabra como... Es time block. Tienes que hablar, pues... Sí, como todas las células así, vibrando mucho. Ajá. Qué maravilla. O sea, que recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana. Sí. ¿Qué les dirías? Que lo prueben pronto. Que lo hagan, sí. Para la juventud mexicana... Bueno. Si te cubro digitalmente, que no te veas, ¿permites compartir la experiencia? Sí, claro. Entonces voy a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía. Vengo de Medellín, Colombia. Hipnosis clínica. Estoy en el Distrito Federal, México. Hoy, 11 de enero del año 2014. Nos despedimos. Hasta la próxima. Y nos da servicios ¿Qué les dirías? México. Yeries. Incluso tenemos... Y tenir cuenta.